Hola a todos, estamos aquí en Modro Comba 5, estamos jugando con la Red 34 y en el modo de resistencia es un modo que no muchos juegan y yo tampoco lo juego, la última vez que lo jugué fue hace unos días para practicar pero desde ayer no he jugado hasta el día que la sacaron, o sea, es una modalidad que no todos juegan porque, no sé, simplemente no la juegan mucho, pero estamos jugando con esta modalidad porque sinceramente me dieron ganas de cambiar como que siempre estamos en batalla por equipo, que se captura la bandera y ese tipo de cosas y no hacemos otra cosa entonces quiere variar un poquito más la cosa, que por cierto, estamos jugando con la Red 34 para los que no lo hayan notado me acaban de batir el enemigo, ojo, cuidado el frango tirador, baja, baja mía, Orlando Bot ¿y por qué Orlando Bot? pues porque me gané la firma del robot hace... en la partida pasada me gané la firma del robot y es por eso que me puse Orlando Bot un chiste malo, pero bueno, no importa, déjenme tranquilo con este anterior luego para acá, ya saben que en este modo si te matan no va a aparecer hasta la siguiente ronda así que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas como yo tengo la armadura Lord, yo le meto un baja al ataque aquí que cualquier otra cosa hay que tener cuidado de que no haya ningún franco o cosas raras por aquí por él ok, 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 vamos bien, vamos bien como voy yo por cierto, llevo dos manos, no me he montado, que bueno este es el anticuchillo y eso es, dedos rápido en la velocidad de carga, no, prefiero más la salud en realidad que lo descarga mucho más rápido, o sea, por los lados que yo me estoy metiendo prefiero mucho más recargar que el Gokurame a ver, esta vez sí, obviamente por acá, en el fog cruzado creo que estoy viendo un Snickers, creo no va a acompañar a mi amigo que está por allá no sé si habrá muerto o no, no, creo que no lo que sí sé de mi compañero es que está en problema y hay alguien haciendo los glitches, al parecer al parecer hay alguien haciendo glitches muerto, disparo en la cara, perfecto me muevo, ojo, ¿qué pasó? ganamos bueno, fue una partida de corto bueno, tres bajas aquí, me gano un paquete así, por buen soldado, no hemos quedado los mejores poderes pero bueno, vamos a jugar otra partida para ver qué tal nos ven en la siguiente meto como un equipo puro, bueno, un zapador que no tiene el arma primaria, que es algo bueno si no tenemos una cierta ventaja, ok, modo de resistencia en caso de que la quieran cambiar, perfecto es que hace rato iba a grabar y resulta que los desgraciados de los que estamos jugando sin ofender, pero me cambiaron la modalidad y tuvo que salirme y meterme en esta otra le mando un saludo a los nuevos suscriptores de nuestro centro a ChristianYoutube.com, a Isra Javier o Isra, Isra, Isra Isra Javier, a Luis Iguaca, a Seb Cartz y a Donovan López bienvenidos cracks díganos a sus amigos para que se suscriban al canal llegamos rápido a los 3000 y mucho más ok, ya saben hay que ser muy cuidadosos hay que ser muy cuidadosos en este modo de juego yo preferiria recomendarles a ustedes que rodeen los mapas o que se pongan a campear en alguna zona que estén 100% seguro que no les va a pasar nada o bueno, el plan C que se hace con su equipo que es lo que cualquier persona normal haría pero yo prefiero más como también estoy grabando me tengo que ir a buscar a la gente yo compro por el sonido que ya saben que a veces me da más problemas con este no puedo comprar no sé por qué no creo que necesite mucho la habilidad mis compañeros estaban rodeando el mapa ahora somos un montón de gente vean voy para acá estoy viendo a uno pero sé que vienen otros por acá se lo robo sé que hay un Franco por acá lo acaba de detener en el casco de no, mi compañero lo ha matado creo creo que lo ha matado no sé, estoy muy seguro no sé si lo habré matado o no cuidado ojo allá va mira por acá va a dar la vuelta va a dar la vuelta, va a dar la vuelta tú y yo lo sabemos vamos coño madre ok dos bajas, perfecto quien más queda, ojo que casi me mata cuidado, cuidado, cuidado que este loco me quiere el cuchillo no joda el TX3 me acaba el cuchillo le quería agarrar las garras de por si ya tiene las garras rojas pues se lo voy a poner rojas con la sangre de su cerebro bueno, no importa como vamos, primero del equipo uno contra uno, por favor que el soldado haga algo no, que va, perdemos aquí bueno perdemos esta pero espero que ganamos en la siguiente y ya no hay que hacer para más nada voy a borrar ya en esta B voy a borrar ya voy a borrar ya voy a borrar ya hay que hacer muy rápido en esta B porque hay muchos que van a pensar lo mismo que ustedes y no y se lo van a encontrar de sorpresa seguramente ahí está, tal cual muertos primero ya está voy a subirle un poquito más la música para que sea más entretenido no me acuchilles ah, ok, no lo acuchillo no! pero que te pasa? las dos veces que me apareció el botón de las garras le había dado y no lo acuchillo ustedes saben porque se movió super rápido, no tengo idea el TX ya lo tengo que retirar ahora quedan tres enemigos ok, por lo menos mi equipo está ganando que maten a este desgraciado ok, creo que ok, dos contra dos soldados y Javier contra el TXGT y el Benja coño, aunque sea por lo menos controlen la zona pues que es el otro con lo que podrían ganar quita el desgraciado este por acá no vemos a nadie ojo mi compañero creo que eres tú no, este es el enemigo ojo, lo tiene lo tiene buena va con Coq va con Coq perfecto mata al otro mata a Franco tiene oportunidad vamos, vámonos así es que así es que bien hecho ok vamos con ataque le estoy metiendo solamente a esto al de... bueno, estoy metiendo más que nada al de ataque porque recuerden que la red es muy inferior comparada con la Coq o cualquier arma que tengan estos tipos entonces mejor no arriesgamos no se me cae en uno por acá seguramente en 3, 2, 1 ahí viene que pasa con la mira? que pasa con la mira? yo te voy a cubrir ok cuidado 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 que a veces se meten por acá para hacer las tramas no creo que le haya dado pero bueno igualmente por intentar que no quede que mi compañero no sabe que lo tiene detrás que mi compañero no sabe que lo tiene detrás que mi compañero no sabe larga, así es malo yo ojo le acabo de dar coño, tengo de lado por aquí por aquí mi puntería ha sido súper mala vamos a salir a ver si conseguimos al que falta no le falta mucho agarro un cofre esto es un paquete para más puntico para las habilidades ok ok bueno mi compañero así es que me está tocando la mierda de la torretica vamos a tener 2 vamos a positivo ok vamos a meter por acá tenemos 100 ok, aquí perfecto ya no nos pueden acuchillar y le meto alto no me alcanza pero bueno no importa ok ya está he comprado la habilidad para que no me pegan acuchilla que es la segunda de yo diría que la liga de la clase táctica por eso no sé ojo si te mato si te mato si te mato si hubiese cuchillo desgraciado violación violación para que seas serio desgraciado no, estoy echando vaina estoy echando vaina pero en serio si van a jugar cuchillo no estoy rintando porque esa vaina es de rachera a mi me gusta matar cuchillo o agarro pero yo tampoco soy un exagerado con esa vaina a menos que me esté quedando sin bala o me esté recargando o algo así que será la única manera que yo hago cuchillo bueno segundo lugar y en el otro habíamos quedado de cuarto pero no fue nada mal 5-2 me llevo otro paquete que lo vamos a abrir para ojo uno doble perfecto perfecto apládenle a Orlando si es que nos va a dar ok suficiente tonterías vamos a abrir el paquete y bueno ya saben déjense like comenten comparten suscríbanse y pues no sé digamos si les gusta la partida aquí en resistencia con la R34 la tengo al 100% solamente me falta mejorar el KM ya que la tengo a KM4 creo que si KM4 el máximo de la R34 es KM5 voy a abrir el paquete para que nos dan si me dan una no sé una mejora de las armas mierda que yo tengo de pinga bueno yo los dejo aquí con la música de fondo y la recompensa chau con